Bien, bien, bienvenidos a la cura de concreto, Babilonia, acá en la casa. Tomando marchas, produciendo no, no, no. Ver, 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 ver. Dande, 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 suerte para ti y para mí, dande, 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 todos los recuerdos quedaron allí hacia la vida, todos los días, prende la tele, solo ver mala noticia, así es la vida, hay que seguir, cuando los caminos se presentan solo uno hay que elegir, vamos subiendo, vamos bajando, pero la diferencia la de los que la siguen remando, y que los fáciles lo hace cualquiera siempre va de más, como dices, Dández, 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 suerte para ti y para mí, dández, 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 todos los recuerdos quedaron allí y se la vi, así es la vida, qué fácil sería si todos lo sabríamos, se terminó, nos lo deberemos a ver. Instrumental, ¿qué pasa acá? Yo sigo en el partido. Yo sé cómo voy a decir, cómo voy a decir, one, 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 one. Instrumental, ¿qué pasa acá?